Para presentar ante ustedes una asociación civil que está comenzando a trabajar, el nombre de la asociación es PINEMI OUARI, es RARAMRI, el significado de estas palabras es discípulo fuerte y ruidoso, es algo que va muy de acuerdo con lo que nosotros tenemos como objetivos dentro de esta asociación. A ustedes les acabamos de entregar una carpeta con lo que es el comunicado, con lo que algunos de nuestros objetivos muy general, me gustaría dar lectura a algunas partes importantes de él. PINEMI OUARI es una asociación civil que se constituye con el objeto de promover, fomentar y difundir las expresiones artísticas en el estado de Chihuahua con el fin de desarrollar el arte y la cultura musical. Esta asociación se enfocará al rescate, educación y difusión de nuestra cultura y artistas, mediante espectáculos de excelente calidad presentados en la ciudad de Chihuahua y en diversas localidades del estado. Además, atendemos a la necesidad de rescatar y potenciar el talento de nuestros músicos chihuahuenses del género musical del mariachi. El mariachi fue declarado por la UNESCO en 2011 Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad desde enero de ese año. Por medio de esta declaración, la UNESCO pidió enfáticamente promover su preservación e impulso. Por lo anterior, se impartirán cursos, seminarios y conferencias, así como capacitación, adiestramiento y desarrollo del personal en las áreas artísticas, culturales, técnicas, humano-relacionistas y en todas las áreas de formación personal. Es importante destacar lo que les comentaba hace un momento, que este proyecto inició ante la inquietud de un grupo de compañeros en el Chihuahua, alumnos profesionistas, músicos y maestros, por aportar acciones positivas a la sociedad chihuahuense, propiciando su desarrollo en las áreas del arte y la cultura musical, que se reflejan en el bienestar humano, social y económico. La Asociación Civil de la Humanidad no tiene fines de lucro, sin embargo, proporcionará servicios de gestoría, producción, difusión, presentación, educación, formación, capacitación y actualización en el arte y la cultura.